Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, estamos en las oficinas de Red Teatral, por fin, haciéndole una pequeña nota a Llurence, que se prepara para hacer aparentemente su última actuación en la Argentina, el domingo 16, en el Teatro Regina. Bienvenido. Muchas gracias. Bueno, lo primero que tenemos para decirte es que como argentinos te agradecemos, porque pocas veces hemos escuchado a un argentino que conozca nuestra patria de la forma que tú la conoces y la describes. Cuéntanos un poquitito del espectáculo que va a ver la gente el día domingo 16. Bueno, el espectáculo nace a raíz de una experiencia personal, que fue un viaje acá en Argentina durante 30 días, en 2016, que yo hice en un momento personal que necesitaba eso, validar mi manera de llevarme por el mundo. y fue un viaje muy especial y al volver, sin tener una intención previa, sí que poco a poco fui decidiendo que eso se convertiría en un un personal, empecé a escribirlo, estuve cinco meses escribiendo y al final es lo que es. Y bueno, termina siendo un espectáculo en el que yo en primera persona cuento mi viaje, acompañado de música en directo, de tango. Y sobre todo lo que a mí me interesaba es también transmitir ese viaje externo que yo tuve, que digamos que de alguna manera también facilitó un viaje interno importante, a través de sensaciones, emociones, que al final lo que me he dado cuenta también es que son universales, porque hay mucha gente que al terminar la función me dice a mí me pasó esto acá, a mí también me sentí solo aquí, y yo delante de la canta del diablo me pasó que me quedé así. Y entonces es lo bonito también, porque entonces ves que hay algo que compartes con el público. Y es eso. ¿Tú practicas alguna filosofía espiritualmente o solo es una cuestión de una profunda sensibilidad? No, creo que debe ser una mezcla de las dos cosas. Lo de la sensibilidad ya lo sé, es decir, ya lo he aceptado, ya lo sé, y lo de la filosofía de momento no la puedo etiquetar en ningún sitio, o sea, no te podría decir un nombre, pero sí que hay una, pero todavía no sé marcarla dentro de qué. Seguramente lo que sí que tengo más claro es que mi filosofía es el cuestionamiento constante. Eso sí, eso es algo que está en mi vida e incluso a veces demasiado. Pero bueno, está bien. ¿Y cuál de todas las zonas de la Argentina que conociste, que son terriblemente variables, o variadas, porque hay diferentes paisajes, fue la que te llegó más profundamente? Claro, yo creo que ahora aquí me tengo que salir un poco del espectáculo, porque claro, ahora he aprovechado para viajar un poco más, y creo que la que más me ha pegado, que no sale en el espectáculo porque entonces no la conocía, pero fue Ushuaia, estuve ahora a finales de octubre y la verdad es que me atrapó, me atrapó por esa... tiene un magnetismo diferente, ¿no? Ushuaia tiene esta cosa de estar cerca del lugar más inhóspito y recóndido del planeta, que es el Polo Sur, que es inhabitable, y eso parece que en el ambiente se palpa, ¿no? Y tú vas caminando por ahí y notas, notas un magnetismo que no sé contar muy bien. Tiene cosas como muy particulares, Ushuaia, que fue una prisión antes de ser una ciudad, que los mismos presos construyeron la ciudad, entonces es como extraño de entender, ¿no? a gente que no tiene futuro, construye el futuro de otros, bueno, todo eso me fue atrapando mucho. Y en tu esencia catalana, con reminiscencias españolas, ¿cuál es el lugar donde te sentiste más afín a tu esencia? ¿Acá en Argentina? Guau, pues seguramente toda la parte de Salta y Jujú y todo ese... Ayer justo lo comentaba con un amigo que... En general, toda Latinoamérica, pero hay zonas concretas también que todo el contacto con lo que es la tierra y los ancestros y todos esos rituales está todavía muy presente, y eso es algo que en Europa se ha ido diluyendo mucho, ¿no? Y entonces, ahora además que en España y Cataluña está habiendo todo un cuestionamiento sobre la identidad y todo eso, bueno, hay algo que tiene que ver porque es un debate el que hay en Europa que, aunque es sobre la identidad, está lejos de lo que era la esencia, de lo que era la tierra, las costumbres, a mi entender, lejos en el sentido de que no hay una conexión directa, está todo más de cabeza que no de sentimiento, de emoción, ¿no? De esencia. Sí, sí, y entonces la parte de Salta y Jujuy es donde yo más me digo, bueno, pues toda la historia de los incas que todavía llegó y notas. La fundación del Virreinato del Río de la Plata. Todo eso, sí, sí, sí. ¿Tú sabías que en Santiago del Estero hay una copia de la Sábana Santa? No. Felipe II manda una réplica de la Sábana Santa, una quedan ya tres, la que está en Torino, y la tercera llega a la Catedral de Santiago del Estero, que fue fundada en esas fechas. Como era de madera se quema dos veces, pero hay una parte de la Sábana Santa que se rescata y tiene un antecedente así de español terriblemente fuerte. Pues no sabía. La música santiagueña también tiene un gran incentivo sobre la esencia de la música española. O sea, como verás, tenés que volver muchas veces. Bueno, madre mía. Este, para terminar de conocer nuestra patria amada y que te recibiremos siempre con los brazos abiertos. Muchas gracias. Te deseamos lo mejor, prontos al fin de año, que tengas lo más venturoso en tu vida de realizaciones, de proyectos. Entonces, ojalá te veamos pronto y a nuestros amigos de Reteatral no dejamos de decirles vayan a verlo el domingo 16 en el Teatro Regina. Muchas gracias, muy gentil por haber venido a nuestras oficinas. Muchas gracias, igualmente. Cuando emprendas tu viaje a Reteatral, pide que el camino sea largo, lleno de aventuras, lleno de experiencias. A sitios donde merece la pena que hagas un buen grato. Y la canto, a menudo, para celebrar que estoy aquí. Dynando a Á doit ir a cuatro años y a dos años que me cu encerrar que estoy aqui. Muchas gracias. Gracias, tengo gente.